¿Qué pasa bro? ¿Cómo están? El día de hoy les traigo las preguntas random que le hice a Hassendah, al mejor conocido como el pana árabe Quien es conocido por mostrar cómo es la cultura árabe en realidad de manera cómica Así que espero que se diviertan al igual que nosotros y no olviden darle muchísimo apoyo a esta entrevista Porque pronto se viene la segunda parte, es decir, las preguntas incómodas a el pana árabe Así que empecemos con este rollo bro Perfecto bro, bueno, a continuación te haré 5 preguntas random aquí con la ruleta random bien hermosa que tengo Y te voy a hacer las preguntas, ¿estás listo? Actíate hermano, que esta página se me ha preguntado, así que dale, que te prenda Perfecto, perfecto, vamos a ver qué te sale en la primera bro Te sale preguntas de entretenimiento, eh Vamos a ver qué tan entretenimentado estás A ver, una no tan difícil Ok, ¿en qué? Es que esta no es de entretenimiento, ¿qué dices? No seas tan crédulo McFly Ok, ok, ya la tengo, ya la tengo ¿Quién canta la canción Vivir mi vida? Ah, Anthony Ok, ok, bien, bien bro, vamos a la siguiente Y bien, pregunta capciosa Pon mucha atención aquí a los pequeños detalles Porque nunca sabes qué sorpresa puede haber detrás, eh ¿Qué se rompe en el agua, pero nunca en la tierra? Se rompe Las olas Ok, seguro, esa es tu respuesta final Al final te voy a decir cuántas tuviste bien No, 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 espérate, espérate, no te mames, ya va ¿Qué se rompe en el agua, pero que no se rompe en la tierra? Eh, el, pero ¿qué se rompe en la tierra? El agua obviamente no puede ser porque el agua no se rompe Eh, pero nunca en la tierra, ay, no, no, no Google, vamos a buscar Google Aquí no hacemos esas cosas Mira bro, yo soy una persona que le gusta mucho apoyar Y ya no te rompan más la cabeza, así son las olas bro Ah, tira la trama Bien, bien No, es que ¿Sabes algo? Es que te dije porque ya hasta acá me está voliendo a humo, eh O sea, como que ya Tenías ahí a la ardilla dando mil vueltas Vamos a la tercera, vamos a la tercera Perfecto Mira, pregunta de entretenimiento Ok, ok Vamos a darte por el lado del anime ¿Cómo se llama el primer hijo de Goku en Dragon Ball? El hijo de, yo digo, Vegeta No, Vegeta no es, Vegeta es el otro de Goku El hijo de Goku, Gokusito Vaya, no encuentro fallas en su lógica No, mira, ¿sabes dónde está yo? Gokusito Pregúntame, o sea, por Goku anime no sé O sea, la verdad no veía mucho esa vaina Ok, entonces Bueno, para dejar una respuesta mínimo Dejamos Gokusito A ver, vamos a la siguiente bro A ver qué sale Perfecto Pregunta de cultura general Vamos a ver qué tan culturizado estás Y no te voy a dar por el lado árabe No, créeme que no Y bro, me alegro de que te esté gustando el video Así que te invito a dejar un buen like Y que te suscribas a este canal si aún no lo estás Para que no te pierdas más entrevistas divertidas A tus creadores de contenido favorito Ok, vamos a irnos por el lado italiano ¿Quién fue el primer emperador romano? César Creo que fue César Ok, seguro Y no César el que sale en Planeta de los Simios Ese César no No, 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 no Eh, creo que fue el César Sí, creo que fue el César Increíble Pero si es César no es Vamos a volar Pero no sé César no es Ahorita te voy a decir Te voy a decir Ahorita te voy a decir, güero Maldita sea Tú eliges la pregunta, bro Tenemos pregunta matemática Pregunta vergonzosa Pregunta capciosa De entretenimiento Y de cultura general ¿Cuál va a llevar, caballero? Espérate que ahora se apagó el teléfono otra vez Bien, bro Entonces, ¿cuál pregunta te damos? Tú dime Pregúntame de matemática Ahí te va Y una suma bien facilita ¿Cuánto es 24 más 11 más 36? 24 más 11 más 36 Más 36 Eh, no más Eh, 36 Serían como Creo que sería uno aquí Luego como que Sería 71 71 71 Ok, sería esa tu respuesta final Sí 71 Mi momento ha llegado Bueno, bro De las 5 preguntas random que te acabo de hacer ¿Cuántas crees que tuviste bien? 3 3, ok Creo Bro Lamento decirte Que eres La segunda persona que ha acertado más preguntas random en mi canal, bro Sacaste 4 bien Casi todos tienen 1, 2, a lo mucho 3, solo una persona ha logrado hacer 5 Y la respuesta de la que te equivocaste pues obviamente fue la de Goku, la del anime y el hijo, el primer hijo de Goku se llama Gohan Ay, Gohan ¿Qué es el Gohan ese? Oye, tranquilo, viejo Nomás fue el Gohan, ¿verdad? Nomás fue el Gohan ¿Cierto? Sí ¿Y de lo demás? No, nada más, o sea que dice 4 de 5 4 de 5 5 efectivamente, o sea, tú sacaste, si fuera examen evaluado a 100, sacaste 80, bro Matemáticas, hijo Y pasaste a la universidad No, mira, ey, te m***aste, yo pensé que me ibas a poner ecuaciones a nivel de matemática, ya te iba a hacer las ecuaciones acá, ya te iba yo Ah, baja Pero me pasé una p*** de suma, te voy a ser destacado con ecuaciones ¿Qué te pasa, hijo? Oye Pero, pero malo hubiera sido que te hubieras equivocado, ¿eh? Juro que te ibas a poner ecuaciones Sí, sí, ya yo estaba aquí con el cuadernito, ya estaba como yo, no voy a hacer las ecuaciones Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Y es blood, hermano, ¡cabum, cabum, de felicidad! ¡Cabum, cabum, cabum, cabum! Hey, bro, gracias por llegar hasta el final del video, no olvides en darle mucho apoyo para traerles pronto esa segunda parte Nos vemos hasta la próxima, bros Adiós Si quieres divertirte más, no dudes en ver la lista de reproducción y el video que te van a estar apareciendo a continuación